El Gobierno, ellos, siguen sin renunciar a nada. Ni renuncian a sus impuestos, ni renuncian a sus privilegios, a sus prebendas y al gasto político ineficiente. Hoy el señor Sánchez anuncia a bombo y platillo una serie de medidas que ayer la ministra del Ramo dijo que no sabía cuándo se iban a activar. Es un bluff. Toda la prensa subvencionada, sin duda alguna, pues hoy nos lanzará a todas estas medidas que anuncia el señor Sánchez. Pero ni siquiera sabemos cuándo se van a hacer. No nos creemos a este Gobierno. Un Gobierno que ha arruinado a la nación no es el Gobierno que pueda sacar a la nación de la ruina y de la miseria. Es un Gobierno arrinconado que, en su caso, cualquiera de las medidas que adopte en las cuestiones relativas al precio de la electricidad, a los combustibles o al apoyo a los sectores más desfavorecidos, las va a adoptar forzado por las circunstancias y por las protestas masivas en la calle. Con lo cual, quiere decir que las protestas masivas deben continuar y que todos aquellos sectores que siguen sin ver satisfechas sus necesidades y sus exigencias tienen que seguir saliendo a la calle. Porque parece ser que es lo único que acepta, que entiende este Gobierno. El fanatismo climático es la causa de la escalada de precios en los sectores de la energía. Y se repite, y lo repito, se vuelve a confirmar cuando se anuncia un paquete de medidas que no está escrito en ningún lugar, que no sabemos en qué consiste, cómo se va a ejecutar y que, además, nos dicen qué veremos, que faltan semanas para que se ponga en marcha. Y otra cuestión al hilo de este tema del precio de la energía, del precio de la electricidad y de los combustibles y es la imagen sumisa del señor Sánchez que se va a Bruselas y vuelve diciendo que ha conseguido algo histórico que es que le dejen hacer lo que podía hacer como presidente del Gobierno de España y encima pide que le aplaudan. Pues nosotros no le vamos a aplaudir. Sí que hay una cuestión que quiero poner de manifiesto y es que el señor Sánchez hoy ha utilizado el concepto de autonomía energética. Venga, ánimo, presidente. Le falta ya un poquito solo para hablar de soberanía energética.